Estos fondos que vienen ahora, que lo usen como es debido, porque aquí todavía hay casas que tienen tordos azules. Es el sentir entre muchos ciudadanos en Puerto Rico. Esperan que los nuevos posibles fondos federales que solicita el gobierno de la isla lleguen a las calles de sus comunidades. Porque Puerto Rico tiene dinero para hacer un Dubai aquí. Y ahora con estos nuevos fondos federales, ¿tienen ustedes alguna fe de que se va a hacer algo? Mi hermano, lo voy a decir, esto es Puerto Rico. En el sector Villa Esperanza del municipio de Salinas, donde la tierra se tragó parte de esta casa al borde del río, los residentes dicen que hay mucha necesidad. Alegan además que han advertido sobre el presunto pobre mantenimiento del río. Trece días después del paso del huracán Fiona en el municipio de Salinas, el río Niwa continúa descargando una gran cantidad de agua. Aquí dicen que esto ha sido histórico. Estoy parado en lo que era el fondo del río durante el huracán, porque el agua subió hasta casi 11 pies de altura, invadiendo toda esta parte. Los árboles quedaron aplastados porque el río literalmente se metió a la comunidad. ¡Gracias!